ExpoLibro llegó aquí a Valledupar y recorrerá diferentes parques de la ciudad con el fin de promover el hábito por la lectura. ExpoLibro es un proyecto social, educativo y cultural que se desarrolla a nivel internacional, cuyo objetivo es fomentar el hábito saludable de la lectura. Estamos en diferentes países, Chile, Uruguay, Argentina, los Estados Unidos, Brasil, y en este momento en Colombia también se están adelantando otros ExpoLibros en Cundinamarca, en Antioquia, en el Eje Cafetero. El objetivo es que a través de literatura saludable, fundamentada en la palabra de Dios, las personas puedan conocer el plan de Dios, pero también de una manera muy educativa, a través de charlas, a través de teatro, como la obra de los niños que se está, en este momento aquí afuera, se está pasando. ¿Qué les parece si lo llamamos ahora? ¡Oh, Señor, Jesús! Se busca que el incremento por la lectura cada vez sea mayor. En Colombia, por ejemplo, de cada colombiano al año, un colombiano lee 2.7 libros. En países como Brasil, en países como Chile, casi es el doble. Mientras que en Europa, en España, 10 libros lee un español, una persona en España. Entonces, esto también nos muestra cómo nosotros podemos contribuir a que la sociedad esté más formada educativamente. Espolibro está dirigido a todo el público, a todas las familias, porque nuestra literatura va dirigida al relacionamiento de los padres con los hijos, a los niños, los matrimonios, incluso también a situaciones que hoy aquejan a la sociedad, como por ejemplo la problemática de la ansiedad, de la depresión. Entonces, está dirigida a todo público. El objetivo es propagar el Evangelio por toda la tierra. Nuestra comisión aquí en Valledupar, inicialmente, incluso los invitamos. Estamos en todos los parques hasta el 20 de agosto. Ya estuvimos en el barrio Garupal, haciendo una labor. Estuvimos en el parque El Viajero y estamos aquí en el parque Los Algarrobillos. El primero de mayo, el próximo martes, estaremos en el parque el primero de mayo. Luego que abordemos casi todos los parques de la ciudad con una planificación ya anticipada que tenemos, vamos a ir a todo el departamento del Cesar, pero también nuestra visión es Magdalena, La Guajira y todo Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!